Un saludo muy especial con mucho cariño para todas las chicas que aún están interesadas en esta increíble historia. Y bueno, les dice su queridísimo William Albert Andry con pequeña. ¿Vas a ver a Candy y te ríe? Pequeña, eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. ¡Dios mío! Y bueno, quiero contarles algo antes de que empiece esta increíble historia, chicos y chicas. Sobre todo chicas, mis pollitas, ¡Dios mío! Es que yo ya he encontrado a mi princesa. Solo falta que ella diga que yo soy su príncipe. Eso es lo que falta. Yo ya he encontrado a mi princesa y solo falta que ella diga que yo soy su príncipe. Y aquí vamos. William Albert Andry Había dejado a Candice White en su casa. Le había prometido que iban a ir al río. De pesca. A bañarse. Eso iba a ser espectacular. Una tarde hermosa y soleada en la que ellos iban a salir de paseo. Iban a tener las más bellas experiencias y la iban a pasar a lo grande. William Albert Andry comió huevos revueltos con tocino y cereal. Y también una limonada. Ustedes creían que iba a decir, ¡Wow! No las, pero no. Él no comió eso esta vez. Tenía unas pantuflas de pantera. Que le daban a él esa seguridad, esa paz, esa comodidad tan especial. Candice White estaba desayunando cereales hot cakes y una carnita frita. Qué rica me quedó la carne. Porque es que yo siempre les he hecho... Les voy a explicar cómo hago yo la receta, chicos. Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar. Mira, yo cojo la carne. La corto bien cortadita. Le pongo bastante tomate picado. Jitomate. 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 Le echo sal. Le echo cebolla. Y le pongo mucho ajo. Ajo. Y la carne queda espectacular. Ustedes probarán el sabor mejor. De hecho, eso queda un guisito lo más de rico. Candy siguió desayunando. Estaba muy feliz. Miraba como los rayos del sol irradiaban por la ventana. Así como cualquier día en la vida de cualquier persona. Si tú, mi querida espectadora. Mi querida oyente. Si tú. En este preciso momento, mientras escuchas esta bella. Comunicación. Recuerda que eres maravillosa. Eres especial. Si tú en este preciso momento te detienes a apreciar lo que te rodea. La magnificencia de la vida. Las nubes. Si tienes un río cerca. La familia que tienes. Los amigos que has ganado. Si no tienes amigos verdaderos, cuentas con un amigo. Tu príncipe de la colina. Y bueno. Esos pequeños detalles. Que hacen de la vida un lugar hermoso. No todos tienen la capacidad para darse cuenta de qué es lo hermoso que los rodea. Simplemente se define de la capacidad de la apreciación. Y Candy estaba mirando esos rayos que se filtraban por su ventana. Era temprano en la mañana. Ella estaba desayunando y esos rayos se filtraban por la ventana. Y las mariposas volaban a su alrededor. Ella pudo ver la magnificencia porque tenía la condición, la voluntad para hacerlo. Es lo que debemos tener nosotros, todos nosotros. Esa voluntad para apreciar todo lo bonito que la vida nos da. Y ella estaba más apreciando porque sentía mariposas en su interior. Estaba enamorándose. La etapa del enamoramiento es espectacular. Ya cuando las cosas de pronto no funcionan después. La gente debe ser tan... Debe ser capacitada para lidiar con eso. Y sencillamente desprenderse de lo que no sirve. Bueno, lo que no sirve que no estorbe. Pero qué bonito el enamoramiento. Así una mujer diga, ay, tremenda esta vagab... Simplemente hay personas que deciden dar una oportunidad nuevamente cada vez y terminan con una y otra pareja hasta que encuentran a su verdadero amor. Hasta que encuentran a su príncipe de las rosas o de la colina. Y entonces, Candy apareciaba todo ese día porque sentía el enamoramiento. Enamoramiento que todo el mundo debería sentir. Así sea por sus propios proyectos. Me he enamorado de mi trabajo. Dicen algunos. Y bueno, ese día Albert André no se fue en la cuatrimoto. Para no hacer tanto ruido. No, la dejó ella en la casa. Se fue en la limusina con George. George lo llevó en la limusina. Ha sido ostentoso, pero el lugar al que Albert frecuentaba era sencillamente parte de sus aposentos. Parte de los terrenos de Albert André. Él tenía muchos pececitos porque no había personas que fueran a pescarle a su lago. Entonces iba a ser una tarea mucho más fácil. Él quería que Candy tuviera la experiencia de pescar. Como era lógico, ya tenía todas las herramientas en su casa. Entonces no hizo sino ponerse su traje de Boy Scout. O no. Esos trajes de Safari, Dios mío. Así tipo cafecitos, beige. No, eso es un ocre. Color ocre. Un traje color ocre. Así como entreverdoso, amarillesco. Como ocre, ocre. De esos que para mejor dicho tienen hasta flores pintadas en su ropa para poder disfrazarse en la maleza y en la hierba. Para que no se les fuera a comer un león, Dios mío. Albert se fue y tocó la puerta de Candy. Candy, pequeña, he llegado. Albert. Yo acabé de desayunar y ya soy preparada. Candy también se había vestido con un traje así de estilo Safari. Pero era blanco con rayas de tigre. Así como rayas de pantera, Dios mío. Era un traje blanquito bien bonito. Pantalón corto. Camisa corta también. Todo muy ligero. Se le veían las piernas bien blancas. Y bueno, se fue con William Albert André. Candy, mira lo que te tengo. Albert le tenía a Candy unas botas. Para que se pusiera botas así como él. ¿Por qué botas, Albert? Albert, mira esos zapatos que tienes, pequeña. Esos zapatos son de tela y te podrías cortar, te podrías espinar, te podría suceder cualquier cosa. La vida silvestre es muy complicada. Cuando yo siempre que voy a la África, tú sabes, pequeña, a la África. Y a veces me encuentro con la tribu de los Cachuchu. ¡Dios mío! Y bueno, a veces cuando voy allá, tengo que llevar unas botas y tengo que ponerme hasta cinco calcetines. No vaya a ser que me pique una víbora de cascabel, que me ataque una anaconda, que de pronto termine yo pisando un cien pies de esos bien venenosos o un alacarán bien ponzoñoso. ¡Dios mío! O bueno, nada más pueda yo rozar una rana de esas que son bien venenosas. Entonces, pequeña, la vida del campo es así. La vida de la naturaleza es compleja. Entonces uno tiene que ir preparado. Incluso, incluso hay plantas, arbustos que tienen espinas y otros son algunos. Tienen chuzos que tienen toxinas. ¿Puedes creerlo? En mi cultura y en mi lugar de donde yo vengo, hay una planta llamada la pringamosa. Pueden buscarla, googlearla. Pringamosa. Nada más que la planta te toque inmediatamente, te hinchas. Te hinchas. ¿Por qué son esas toxinas que tiene la planta? Es su mecanismo de defensa. Y bueno, hay otras plantas, por ejemplo, la planta de palma de aceite. Tiene unas espinas muy fuertes. Es la defensa de la misma planta. Entonces, las palmeras también podrían chuzar. Etcétera, etcétera, etcétera. Nada más eso, o si no, por algún animal bien ponzueñoso. Tú sabes, pequeña. Ah, es que yo la verdad casi no he sido de la selva, ni del monte, ni nada de eso. Con tantos peligros que hay por ahí, prefiero... Pues sí. No te preocupes, pequeña. Es como todo. Yo, por ejemplo, no soy mucho de ciudad, no me gusta. La verdad, siempre me ha parecido la ciudad, me ha parecido lo peor. La tecnología la tengo aquí. Y tengo la manera de que pueda compartir yo la naturaleza y también disfrutar de los placeres de la tecnología. Pero yo no podría vivir sin tecnología. Pero tampoco podría vivir en una ciudad bien congestionada, con todo el ruido y la contaminación. A mí me gusta hacer... Inhalar el aire. Sobre todo a veces... ¿Sabes qué me gusta mucho, Candy? Me gusta mucho el olor de los animalitos. Me gusta el olor de las vacas. El olor del estiércol. Del popó, Albert. Huele delicioso, huele... Ellas procesan el pasto. Yo diría que es el experimento... Menos contaminado que existe. Digamos que lo que están procesando estos animales es puro pasto. Pasto, pasto y pasto. No hay ningún problema. No hay microorganismos. Y si los hay, no creo que sean tan dañinos. Creo que ellas le hacen un bien a la tierra porque... Están fermentando. Están nutriendo nuevamente la tierra. Con el pasto mismo. Es el ciclo de la vida. Tú lo sabes, pequeña. Entonces, me gusta mucho el olor del campo. Me gustan... Las vacas, el popó, la leche. Las cabras. Los animalitos. Los conejitos. Todo ese aroma de esos animales. Me parece espectacular. Obviamente, un lugar higiénico, ¿no? Porque también se puede... Las cosas se pueden salir de control. Es rico mientras estén todas las cosas en su lugar. Tú... Tú me comprendes, pequeña. Lo sé, Albert. Y... Y en tu mansión tienes un pequeño espacio dedicado a los animales. ¿No es así? Así es. Y... Te voy a invitar a pescar. Ya te lo había dicho. ¿No es así? Sí. Quiero que tú pesques el pez más grande, más bonito y más gordo que puedas imaginarte, pequeña. ¿De verdad? Así es, pequeña. El día estaba soleado. Candice White, André. Ah, no. Candice White, Dios mío. Ya todavía no era la señora André. Todavía no se había cansado con el triple. Va a pasar a terrapa, patria, roba, copcha, ya. Ese tipo tan acuerpado, musculoso, con esas piernas torneadas. Ese abdominal. Las chocolatinas en el abdomen. El six-pack que llaman. Una espalda ancha. Y una cabellera que olía a lima limón. William Albert André. El jefe del clan de la familia André. Una persona espectacular en todos los aspectos. Una persona de la que todo el mundo podía enamorarse y encariñarse. Incluso el mismísimo George le decía a Albert que no le hablara de manera tan sexy y tan sensual. Porque él, incluso siendo hombre, podía caer en las más bajas pasiones, en los impulsos de la carne. Dios mío. Así era la magnificencia de nuestro príncipe de la colina. William Albert André. Y bueno, se fueron en la limusina. Candy, ¿qué quieres tomarte, pequeña? Quiero, quiero una gaseosa. Te voy a confesar algo. Dime, pequeña, dime. Yo soy esclava de la marca. Soy esclava de la marca Coca-Cola. ¿Coca-Cola pequeña? Sí. Y me gusta mucho tomar Coca-Cola de vez en cuando. Eso es muchísimo azúcar, pequeña. ¿Sabes lo que pienso de esa bebida? Dime. El contenido de azúcar es tan elevado que tiene componentes. No recuerdo el nombre preciso. Para recordar las cosas, Dios mío. O si no, mejor yo sería más sobrado yo para explicar. Azúcar tiene en sus componentes, ha sido, ha sido, bueno, no me acuerdo. La verdad tendría que esperar un poco para recordar si el salsílico, no, no, no digo bobadas. De pronto comete un error. Pero tiene en sus componentes un líquido, una propiedad que evita que tú vomites. La cantidad de azúcar que contiene un vaso de Coca-Cola es como si tomaras prácticamente 8 cucharadas de azúcar de golpe. El sistema inmune no podía soportar eso si no fuera por uno de los componentes que trae la Coca-Cola aquí. Evita que tú vomites. Por eso esa bebida es lo peor. Pero, pero mira, somos esclavos de la marca. Yo no lo soy. Tú sabes que yo soy, no sería vegano, sería el colmo porque me fascina comer carne. Me gustan mucho los animales. Pero pienso que el ciclo de la vida y cada cosa en su lugar. Entonces, tampoco me como mis animales, no me los como yo, ¿no? Yo me como la carne que viene de las grandes fábricas, de las zonas avícolas, de las carnicerías grandes. Entonces, tú sabes, monopolios y demás. Entonces, pequeña, tú sabes que yo me cuido bastante y procuro no tomar ese tipo de bebidas. Ah, ¿tienes Coca-Cola? ¿Y si te ofrezco otra cosa, Candy? ¿Cómo qué? ¿Te ofrezco un traquito de whisky? ¿Te ofrezco tequila con limón y sal? Pues es algo diferente, ¿no? Y te garantizo que cuando tomes esto, te olvidarás de la coca. ¿De verdad? Bueno, por un momento. No hago milagros. No hago milagros, pequeña. Está bien. George, permítame, por favor, dos tequilas. Dos tequilas con cuatro limoncitos. Y también permíteme sal. Sal para echarle aquí al gusto. Que le voy a enseñar a mi pecosa a tomar el tequila. Como debe ser. Dios mío. Y ponme una canción. Ponme esta que dice. Todo aquel que piense que la vida no es igual. Tienen que saber que no es así. En la vida hay momentos malos. Esa ponme esa, George, por favor. Ah, sí, señor, sí. La de la vida es un carnaval. Sí, ponme esa. Todo aquel que piense que la vida... Dios mío. Y va William Albert Runtree. Con su magnificencia en el auto. Con su pecosa. Y ya estaban llegando a la mansión. Cuando ingresaron a la mansión, Albert se le preguntó. George. Sí, dime. Sí, dígame, señor. ¿Qué sucedió con el niño que encontramos llorando en el parque? ¿Qué días? Bueno. A decir verdad. Te voy a contar, pero no lo tomes a mal. Bueno, si te parece gracioso está bien, señor, pero para mí fue un momento bochornoso. ¿Bochornoso? ¿Y por qué? No me digas que no cuidaste del pequeño. No me digas que no lo hiciste. Te dije que en caso de no encontrar al padre o un tutor o alguien responsable, yo me haría cargo de la criatura. No, no es eso, mi señor. Lo que sucede es que cuando yo tenía al niño en brazos, estaba buscando a un oficial de policía para que me colaborara. O sea, llegó una señora y me empezó a pegar con una sombrilla. Desgraciado, usted me cojo mi niño. ¿Viste? ¿Viste? Dios mío. Así. Y empezó a darme palazos, así a pegarme con la sombrilla. Y yo le decía, señora, señora, pero es que yo le voy a entregar su hijo. Y ella decía que yo me estaba robando a su bebé. Y yo le dije, señora, ¿no será que usted lo olvidó ahí? Qué mujer tan descuidada. Mira, mire, tiene un seno por fuera. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí tengo el seno por fuera! ¿Se da cuenta? Usted creyó que tenía al niño chupándole el seno. Tiene el seno por fuera. Y el niño lo había dejado usted en el parque botado. Usted tiene la culpa, señora. Y si me permite, tengo que irme. ¡Estúpido desgraciado! No, es que no te vuelva a ver porque... No, señora. Tú dejaste al niño abandonado. Y por andar mirando el celular ahí, el WhatsApp. ¡Ay, el WhatsApp Bert! ¡Ay, el muchacho! ¡El Danilito! ¡El Camilo! ¡El Patricio! ¡Ay, buscando novios! ¡No! Usted, por mirando ahí en el WhatsApp. ¡Sí, hay! En la FaceApp para transformarse de mujer a hombre y hombre a mujer. ¡Vóngase a trabajar, mija! ¡Mire a su niño! ¡Hágase cargo! Eso fue lo que me tocó. Sí me dio unos grandes palazos, Albert. Pero... Pero le entregué al niño. Era de ella. Imagínese que lo había dejado botado por un descuido. Ah, ¿de verdad? ¡Ay, no! ¿Qué cosas, no? Pues sí, mi señor. ¿Quieres que le meta turbo a la limusina? No, pequeño, no gastes el turbo. Guárdalo ahí. Después le metemos el turbo para que podamos competir. Y mejor dicho... Impresionar a las bellas pollitas. Dios mío. ¿A las bellas pollitas? ¡Condy! ¿Estás aquí? No, o sea... Pollitas, es que... Es que nosotros tenemos un establo con un corral de pollitas. ¡Dios mío! Albert se llevó a Candy y le mostró todos los animales que tenía. Tenía chimpancés, caballos, yeguas, ponis, cabritas, ovejitas. Tenía gatos, marranitos. Tenía... Tenía un león. Dios mío, lo tenía enjaulado. Te presento a este león. Su nombre es... Leóncio. ¿Qué nombre es tan complejo, Albert? Bueno, yo no le puse el nombre de Leóncio. Fue un niño que vino la otra vez que lo invité. Que me hice amigo de él. Y... Pues... Él le puso el leóncio. ¿Tienes amigos, niños? Sí, tengo como 10 niños que vienen a jugar acá. Ellos creen que ese es el rancho de Neverland. Pero no es así, pequeña. Ellos vienen aquí porque... Porque, claro. Pueden nadar. Yo les dejo pescar. Yo no me duermo con ellos. A mí me gustan las pollitas. Dios mío, las... O sea... Me gustan las mujeres. Tú sabes. Y tú sabes... Tú sabes lo que le pasó al rey del pop. Yo no voy a hacer lo mismo. ¿Comprendes? Además, yo no siento atracción por dormir con un niño. Ellos vienen aquí y juegan, pero es indiferente. Ellos me tienen mucho cariño. Porque yo soy como un padre para ellos. Como un padre adoptivo. A veces comen aquí. Y otras veces se van a trabajar. Y les he enseñado que en la vida hay que trabajar. Les he dado herramientas para que vayan a trabajar. Al principio, uno llegó aquí muy triste. Señor. Es que no... No he comido nada. Y me duele el estómago. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué te ocurre, mi vida? Señor, es que... Es que... Es que nosotros somos muy pobrecitos. Y mi mamá no... No he comido nada. No te preocupes, pequeño. Te voy a dar la comida. Pero... Bien, dice un dicho que no recuerdo cómo es. Algo así como que... Dale de comer... Un día... Y comerá ese día. Enséñale a trabajar... Y comerá toda la vida. Así con... Hagámoslo con la pesca. Dale un pescado... Un día y comerá. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Entonces, eso hice con el pequeño. Al pequeño lo tengo de pescador. Él se encarga de... De cubrir una zona... Que tengo aquí. Él se encarga de pescar. Y también bucea... Y encuentra almerjas. A veces encuentra... En las conchas... Piedras preciosas... Y me las trae. Y... Él está viviendo bien. Tiene calidad de vida... Porque trabaja muchísimo. Él se ha dado cuenta... Yo más bien le di la oportunidad... De que él pudiera surgir... Trabajando para mí. ¿Comprendes, pequeña? Eres un amor de hombre, Albert. De verdad te admiro bastante. Lo sé, pequeña. Lo sé. Ay, tú sí eres arrogante, ¿no? Dios mío. Así tengo que quitártelo como sea. Mira. William Albert Andrés sacó un espejo. Espejito, espejito. Dime quién es el William más bonito. Dios mío. ¿Quién es el hombre más bonito? Tú, mi señor. Decía George. Simulando que era el espejo. Tú, mi señor. Gracias, espejito. Tú tienes toda la razón. Dios mío. Ay, no. Ustedes son tal para el cual. Y usted, George, siguiéndole la corriente a él, ¿no? No sé. Si no aprenden. Lo había mostrado todos los animales y se habían quedado contemplando la laguna. La laguna se mecía de lado a lado. William se perdió en las, en el reflejo de las olas del agua, mirando el reflejo de sus botas y de la larga cabellera que cubría al príncipe de la colina y las grandes pecas que se mejillan de Candice White reflejadas en el agua. William se perdió en sus pensamientos cabizpajo, mirando las olas del agua. Albert, ¿qué estará pensando? Flashback. Albert estaba pensando en una historia que le había ocurrido hace algún tiempo. La historia era así. Albert estaba trabajando para una pequeña empresa. Él les trabaja trabajando para McDonald's. Porque William Albert Andry, claro que siempre lo tuvo todo, pero hasta que no fuera nombrado jefe de la familia Andry, él era una persona por ahí. Era, digamos, lo que llaman vagabundo. Y andaba con sus gafas de sol y su gran barba. Y andaba por todas las aventuras. Y él trabajó en todos lados. No importa, el trabajo no es deshonra. Él decía... Bueno, él no decía. Un amigo de Albert decía... Es que el trabajo no es deshonra. El trabajo no es malo. Lo único malo es tener que trabajar. ¡Dios mío! Y bueno, Albert trabajó en ese McDonald's y ahí trabajaba una chica muy bonita llamada... Jenice Moon. Jenice Moon. ¡Dios mío! El nombre de ella era Jenice. Pero Moon la habían puesto como sobrenombre. Porque ella era fanática de la Sailor Moon. De Jenice Moon. 53. Y entonces... Ella trabajaba con él, siempre preparando las hamburguesas para los clientes. Haciéndolo de la mejor manera. Porque ellos estaban ahí avivando el monopolio. Estaban avivando las sucursales. Estaban avivando. Estaban siendo sometidos por la empresa. Pero no importa. Él estaba ganando su dinero al... Para poder disfrutar de la vida. Y bueno, ella estaba un poquito enamorada de Albert. Y estaban cocinando y siempre se veían juntos en la parte. Siempre se turnaban sus turnos. A veces tenían que preparar las hamburguesas. Y otras veces tenían que revolver lo que es los vegetales. Las lechugas y demás. Estaban en la parte de la cocina juntos pelando papas y demás. Haciendo la receta secreta. Y entre todos esos caminos de soledad. Mientras ellos estaban preparando sus alimentos. Había un contacto químico y físico. Y... Ella estaba muy enamorada de Albert. Claro. ¿Quién no se iba a enamorar de ese hombre tan trabajador? Y... Que su cabello le olía... A flores silvestres. Y entonces un día le dijo... Albert, es que estoy enamorada de ti. Así. Pero Janice... Nos acabamos de conocer hace dos semanas. Me gusta la manera en la que trabajas. Eres una persona muy responsable. Janice... Pero... Las cosas siguieron así. Ellos... Se hicieron novios. Llevaban tres meses de relación. Pero Albert no quería hacer nada con ella. Ella ya le estaba proponiendo que fueran a hacer... Cosas de... Gente adulta. Dios... Mío... Albert... Tú nunca me lo has dado. Ya llevamos tres meses de novios y... Y yo no entiendo que qué es lo que tú esperas. Un hombre promedio en una semana ya me hubiera hecho... O dicho... O cosas. En los pocos días ya me hubiera sugerido. Pero tú llevas tres meses conmigo y no me has dicho nada. Janice... Yo no soy ese tipo de hombre. Además, siento que para el amor hay que dar un espacio, un tiempo... Y... Que necesidad de empezar todo rápido. Albert... Janice... El tiempo siguió pasando y ya llevaban siete meses de relación y Albert seguía diciéndole que no. No porque Albert fuera gay, sino que sencillamente tenía unos principios, unos valores. Janice Moon fue la primera novia que tuvo Albert. Mucho antes de las ya mencionadas. Que no puedo mencionarlas porque creo que no les gustó que yo las mencionara. Pero lo hice con todo el cariño para que... Sencillamente, recuerden que en un caso hipotético... Se supone que ustedes no existen en esas historias. Son simplemente gente parecida que tienen nombres similares a ustedes. Dios mío, las casualidades se dan. Y ni siquiera me atrevo a decir los nombres porque de pronto se ponen mejor dichos. Y ustedes saben que en esa historia tiene que ganar la pecosa, como sea. Por eso no se quedaron con ustedes. Porque William Albert Andrew hubiera preferido estar con ustedes hasta el infinito y más allá. Janice Moon llevaba ya ocho años, ocho meses con él. Ocho meses con Albert. Albert ya la verdad estaba cansada, aburrida y ya ni siquiera le complacía darle besos. Albert, debido al tiempo, claro que era mucho más detallista. Más romántico. Pero menos insinuativo. Él no estaba haciendo nada. Él no quería insinuarse. Él no quería... No quería pretenderla de ese modo. Puesto que era su primera novia y... Y de verdad sentía que ella era una persona muy especial para él. Entonces por eso tampoco quería tomarse las cosas así. Él sabía que el amor infinito, ese que dura para siempre, tenía que irse cultivando a través de los días y los años y los meses. No solamente con el romanticismo, sino con los actos y más bellos, puros y sinceros actos de ternura y de nobleza. William Albert Runtree. Súper detallista con ella y todo y ella desesperada porque Albert la hiciera suya. Un día cuando todos fueron de su trabajo, ella quedó con Albert sola porque tenían que encargarse de limpiar todo y cerrar ventanas y puertas. Albert entró a uno de los cuartos que tenía la empresa de los cuartos que eran, digamos, los bestieres. Ahí es donde estaba todo el inventario para que la gente tuviera que ponerse para estar resguardada de los peligros corporativos. Los riesgos laborales. El clima laboral se había intensificado un poco con la cuestión de Janice, que cada que él trabajaba siempre ella lo miraba con esos ojos de perversión. Pero se suponía que eran novios. Él siempre correspondía de la mejor manera y le daba su besito en la boca y en la mejilla y no era más. Pero ella quería un contacto mucho más. Quería hacerle incluso el beso de la golondrina. El abrazo de la golondrina. Dios mío. Eso era impresionante. Yo no sé cómo será el abrazo de la golondrina, pero ustedes me dicen cómo es. Y entonces, ese día mientras Albert estaba allá mirando el inventario y cambiándose la ropa porque ya se iba para su casa. Se estaba quitando la ropa y había quedado completamente desnudo. Se iba a poner ya las botas. Cuando inmediatamente Janice Moon cerró todo y apagó las luces y cerró la puerta de ese lugar con él encerrado. Le puso llave a la puerta. ¿Qué estás haciendo Janice? Albert, ya han pasado ocho meses y tú no me has correspondido y lo exijo ahora mismo. Janice se quitó toda su ropa inmediatamente. Janice, Dios mío. La miró de arriba abajo. Estaba completita y funcional. Janice, te he dicho que me dé más tiempo. Tú sabes que eres mi primera novia y Janice, no es el momento, te lo he dicho. No es el momento, pequeña. Albert, ya no aguanto más. Pequeña, si tú te atreves a hacer algo como eso, te garantizo que conmigo pierdes toda facultad y voluntad. No te vuelvo a hablar. No me importa. Además, creo que después de esto, quedarás interesadísimo en mí y jamás que harás. Tú querrás despegarte de mí. Dios mío. Janice, no vayas a hacer una locura como esas, por favor, te lo suplico. Janice, te tragaste la llave, Janice. Sí, Albert. Ahora si no te puedes salir de aquí, tendrías que romper la puerta y tú no quieres hacer eso. Janice, no me hagas esto, por favor. No soy el hombre común. No necesito llegar a esas salvajezas. No necesito los placeres de la carne. Todavía no. Todavía no. Y habrá mucho tiempo para todo eso. ¿Es que eres homosexual o qué? No. Me gustan las chicas. Me fascinan. Pero no es el momento. ¿Acaso un hombre no puede tener también, un hombre no puede tener también, el derecho a tener principios? ¿Principios? Dime. No me importa, Albert. Janice apagó las luces y se balanzó sobre William Albert Andry. Dios mío. Pero yo les cuento qué va a pasar. Mejor yo les cuento qué fue lo que pasó en ese momento. Solamente yo sé. Ustedes no saben. Ustedes se pueden ir para otros canales. A mi brazo es Azul Zafiro Terris Fix. Pun. Aquí no está la historia. A buen puerto. Allá tampoco hay nada. Candy Lovers. Hola, Candy Lovers. No. Dulce candy dulce vita. No, Dios mío. Ningún canal tiene esto. Dios mío. Este canal es increíble. Porque solamente yo sé lo que ha ocurrido esa noche. Con Janice Moon. Y William Albert Andry. Dios mío. Fue increíble. Fue espectacular. Pero también fue triste. Porque Albert no quería. Pero Janice Moon era como una especie de lobo. De cazador. Ja, ja, ja.